Nuevas cremas de mercadona, calabaza y zanahoria, espárragos, verduras y bichishoas. Las cuatro variedades son 100% vegetales y llevan una ración de 350 gramos. Se pueden consumir en frío o calentando en cazuela o en el microondas. Para preparar las cremas en el microondas hay que perforar la tapa y calentar en el microondas a máxima potencia durante dos minutos. Abrimos la crema de verduras en frío. Esta es la crema de espárragos también en frío. Ahora abrimos la crema de calabaza y zanahoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!